Bueno, pero estamos jugando bien prácticamente, tío, estamos ahí... Seguro que igual ellos se conocen, pero no tienen micro también, o sea, nosotros estamos aquí a muerte. Aguazo, ¿no? Arriba, arriba. Vale, tienen un casuador, un titán y un hechicero. Pero hay dos de ellos que ya tienen la pechera de titán, la pechera de Osiris, eh, la guapa. Sí, la quería su séptima partida, o cómo. O se pueden jugar dos partidas por torneo. Está bien por aquí, por donde tú, Edu. Vale, me voy bajo, me voy bajo. Me voy bajo, me voy bajo. Hay uno tocadísimo, eh, hay un hechicero por ahí tocadísimo. Vale, estoy detrás aquí, porque están campeando de lejos. Vale, uno fuera. Hay otro, hay otro. No, me lo ha jugado, pero bueno, existe ello, existe ello. No, está tocado, está tocado, Edu, matame. Buena, qué buena, qué buena. Chavales, yo soy el cebo, eh, está clarísimo. Yo soy el que llega. Voy a ir, voy a saco, me matan, pero les tenéis la cabecita, me apuntan. Guille, te digo yo que durante mucho tiempo que es un trabajo que tiene muy poco mérito, pero está ahí, eh. Está ahí, es necesario, es necesario. ¿El qué, el qué? El trabajo de señor. El trabajo de cebo. Hombre, claro, chaval. Está poco valorado, pero ya te digo que es importante. Igual las estadísticas luego son las que son, pero vamos. Claro, claro. Por medio y por derecha. Vale, se van para la derecha. ¿Pero disparar en el aire? No, hostia, tío. Hostia, la espina, me ha metido con la espina, eh. Me ha metido con la espina, eh. Me ha metido con la espina. Estaba donde la munición verde, eh. Estaba donde la munición verde, eh. Estaba donde la munición verde. No me queda nada de vida. No me queda nada de vida a él tampoco, tío. Estoy ponida por él, Nacho. Oh, te comiste la granada, cerdo. Vale, campearlo, campearlo. Bueno, fuera. Dos fuera. Ha resistido, ha resistido. Que queda uno, que queda uno. Que lo han resistido. Ah, vale, tío. Coge munición por ahí. Pero es que encima en ese momento me estaba rascando la... Y el95 con la izquierda por la derecha, tu que me picaba más. Y le he metido solo por la derecha, ¿sabias? Se ha sido como Puma. Como falta de respeto, que te follan, ¿sabias? Puma. Me voy por la derecha ahora yo, con Alex. Este es el puto mejor sitio, tío Vale, bien por aquí, eh Están ahí arriba campeando Uff, me ha pegado un tiro con el revolver, chaval Vale, igual les puedo cerrar, tío Vale, está ahí El cazador está aquí Vale, están los de las malas, el de la espina, eh Vale, tengo el titán Chaval, estoy muy tocado, pero estoy distrayendo, eh Venga, la del cebo Estoy distrayendo Bien, de buena Le he dejado unos pegados, tío Y el pobre está saltando contra la pared En plan, saltando un metro, chocándose contra la pared Pum, pum Y el tío, ¿qué hace? Voy a ver yo, voy a ver yo No, no, no Sí, sí, voy yo también Voy yo porque soy muy malo con esta, tío Aunque joderle, tampoco sé si puedo joderle muy bien La muerte roja está ahí Vale, he matado, he matado uno, he matado uno Salva la asistencia El de arriba está con la muerte roja, eh Eh, eh, están los dos muy tocado, cazador, están los dos muy tocado, si llegas con la super le machacas Uno muerto Eh, cuidado Ha pillado, ha pillado azúcar, pero está un tiro, está un tiro, ha revivido, tío, me cago un día Ha revivido Cuidado, cuidado que tiene azúcar, Alex Buena, buena Pues toma, va Ya está, ya está Ya está, ya está Pues hemos ido a joder a la super le hemos jodido la vida en realidad Pero ese Menda no sé cómo ha cogido escudos y no tenía vida, ¿sabes? Ha cogido escudos azul Y no me lo ha revivido, tío Ha revivido a uno, el cazador estaba muerto y ha vuelto a revivido Yo creo que, estoy por ir a saco con la super, eh Sí, sí Están los tres subidos ahí Tocadísimo el titán, tío, está arriba, tocadísimo el titán, eh Alex, está arriba, tocadísimo tú Cuidado, Alex, esta es tuya Vale, muerto, muerto, muerto Rive, rive, Alex, tú Bueno, ya está Vale, no ha revivido, va a ser igual Joder, hombre ¿Te hemos ganado, no? Cinco pesos, chaval, por debajo de la mesa Otra cosa, otra cosa, otro emblema Pobre Edu, tío A mí me ganaron todos, tío Nada, nadie ha hecho un 9-0, ¿sabes? El 2-0 es el MVP, ¿sabes? Es increíble, Edu Vamos a tirar la fechera, Edu ¿Qué más quieres? Nos hacemos un presidio, pillamos los guantes y ya está Hechos, chavales Qué guapo, un saber